No sé que luzco como una persona heterosexual, ¿dónde está el brillo? ¿Dónde está el rosa? ¿El glamour? ¿Orejita? ¡Algo gay! Si un día me llegan a ver en la calle, es más probable que me vean así, a que me vean toda hermosa. La verdad, muchachos, sé que en mi canal he llegado a salir desarreglado, pero siempre he mantenido un toque más coqueto, ¿sabes? Que las orejitas, una pijamita de color, no sé. Para iniciar con el chismecito del día de ahora, y que tenga un poco de relevancia, aprovechando que el tema es de comerciales perturbadores, quiero iniciar dando un comercial que siento que te va a deprimir, pero quiero alegrarte después con el chisme que se viene. En los próximos cinco videos, que ya estás por ver en un futuro y la madre, tengo que darte una mala noticia, hermosa, y es que, como toda historia tiene su final, nada es para siempre, preciosa. Déjame, le tomo un trago con piquete. ¡Ah! Porque también estoy celebrando, festejando esos 50 mil personitas que ya están suscritas a mi canal. Gracias, hermosa, por chismear conmigo, pero a lo que iba inicialmente tristes. Tristes otra vez, de caídas. Hemos llegado al fin, no puedo más, hermosa. Se anunció el fin de mi primera temporada. ¿Qué? Es decir, mamonas, que me voy a dar un descanso del canal como unas dos semanas. Te digo, cinco videos más. Voy a grabar cinco videos más y ya. Me voy a dar un descanso de dos semanas. El canal tiene como un año. Así que todos los domingos, desde que abrí la sección del miércoles, también videos sin falta. Entonces, siento que quiero respirarnos. Ay, sí, la verdad que me lo merezco completamente porque si viene mi cumpleaños. Sé que a muchas no les va a parecer este descanso. Pero es justo y necesario. Sí, ¿no? Aparte de todo, quiero hacer pequeñas mejoras en el canal, aprovechando que por lo que veo está teniendo más exposición. Quiero diferentes cositas en el fondo, bebé. Aunque sea una pinche tira de luz. Una tira de luz, te aseguro. Te aseguro que vas a ver diferente. O a lo mejor no, hermosa. A lo mejor no va a ver ni madres diferente en el pinche canal. Pero me vas a ver más guapa porque voy a estar más descansada. Y lo sabes. Una vez dicho todo este triste comercial del fin de mi primera temporada en este canal. ¿Cómo te caería, preciosa, que nos pusiéramos a chismear un poquito? Que nos pusiéramos a debatir un poquito sobre un tema que investigué. Sobre diferentes comerciales transmitidos en la televisora. Algunos muy perturbadores, otros muy polémicos. Pero todos están aquí por la misma razón. Y es que son de esos videos que te van a dar mucho en qué pensar. ¿Qué? Yo te voy a estar platicando seis comerciales que alguna vez se transmitieron. Déjame, déjame, Leo, el primer comercial para refrescarme la memoria y contártelo, bebé. Algunos de los comerciales, debido a derechos de autor, mamona, y cositas así. Voy a tratar de ponérselos así como que el video mientras voy hablando. Hay otros que les voy a poner el comercial completo. Hay unos comerciales que tú vas a escuchar la voz, pero no vas a escuchar musiquita de fondo. Que a lo mejor el comercial tenía. Por cuestiones, pues te digo, de que quiero que me paguen. Como en todos mis videos, mamona. Vamos a irnos de lo que yo considero que fue lo más leve. Y ya nos vamos a ir subiendo de nivel poco a poco. El último comercial no es por nada. Ya me estoy adelantando, pero se está así. Hijo de la madre, está bruto. Este ya quisiera, wey. Lo había hecho el sector de salud. El comercial salió como alrededor del 2002. Y en ese entonces, vamos a ser honestos, muñequitas. No había para nada. Mi madre, no se comparaba para nada la tecnología en edición. Mucho menos con la facilidad que uno tiene en la actualidad para hacer diferentes efectos con la inteligencia artificial. Y la madre, no, hombre, loco. Ya quisiera uno en aquel entonces haber tenido programas similares. Que hicieran que la edición efectos especiales fueran, pues, un poquito mejor en aquel entonces, bebé. No, hombre, no, hombre. Entonces una, no vamos a mentir. Estaba muy acostumbrada a ver comerciales de muy bajo presupuesto. De muy mala calidad. Porque muchas producciones, wey. No tenían el recurso. El recurso para aventarse un buen comercial. En ese momento, wey. El sector de salud tenía una idea muy marcada en mente, wey. Que quería pasar un mensaje sobre la importancia de vacunar a tus mascotitas de la rabia. Específicamente a los perritos. Pero, hazme el chingado favor, wey. La manera en la que ellos querían comunicar esto era una idea muy clara. Y era que salieran diferentes perritos y animalitos hablando al respecto. Dando este importantísimo mensaje. Como si la idea no estuviera un poco elevada para la edición. Y los efectos, te digo, que se tenían en aquel entonces. Aparte de todo, los animalitos iban a salir como era un comercial informativo. Iban a salir como una especie de noticiero. De que literal, wey. Salía un perrito en un escritorio comentándote de toda esta situación de la rabia y la madre. Lo culero estuvo, wey. En que la neta las botargas no tenían una buena calidad. Se miraban bien culeras, wey. Muchos niños en aquel entonces cuando transmitían este comercial en específico. Imagínate, wey. Terminaban llore que llore. Unos bien asustados. Poquito peor, wey. Muchas personas adultas debido a la incomodidad visual que sentían a la hora de que salía este comercial. Le cambiaban. Sería yo viendo la tele. Le cambiaban el comercial. Era demasiado la incomodidad visual, wey. Y de hecho, yo investigando, preciosa, me di cuenta que en la actualidad la gente que ha llegado a volver a ver este comercial comentan, wey. Que la vibra que les dan estas botargas o la sensación que sienten a la hora de estar viendo este comercial es como si estuvieran viendo aquella imagen muy popular de una creepypasta que es la del perro comiendo cereal. Aquí les voy a estar poniendo la fotografía y todo. Quiero que la veas, puta. Para que me ayudes con la comparación porque yo sí sentí algo así. Esta creepypasta del perro comiendo cereal tiene como una mirada muy fija. O sea, los ojos se ven perturbadores. Pues estas chingadas botargas, como tampoco eran de la mejor calidad, no gesticulaban mucho. Y era por eso que la gente se enfocaba mucho en la mirada de estas botargas. Imagínate, pues casi no hablaban las hijas de su pinche madre. Y tú le estabas viendo la cara bien culerota a la botarga. Pues por eso la asociaban con una creepypasta. Retomemos. Estamos de acuerdo que este era un comercial el cual tenía el propósito, wey, de mandar un mensaje. Sobre la importancia de la travia. Y nadie lo podía ver. El mensaje no se transmitía. Nadie le ponía pinche atención por estar viendo la pinche botarga. Por estar viendo la pinche botarga. Te dejo el video a continuación. Y quiero que tú me digas, hermosa, ¿se te afigura la creepypasta? O la neta nomás dime, ¿te dio culo el comercial o no? ¿Qué tal, mascota? Estas son las noticias más importantes. Vamos con nuestra reportera, Gatalina. Gracias, Canuto. Hay una marcha de perros y gatos exigiendo que los vacunen durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica que será del 10 al 16 de marzo. Hay un gran alboroto, pues los cachorros también deben ser vacunados desde el primer mes de edad. Es gratis. Gracias, Gatalina. Amigos, es todo por hoy. Yo soy Canuto Perrón. Hasta la próxima. Secretaría de Salud. El puesto número 2 te vas a quedar con la paro. Así te vas a quedar helada. Si no me equivoco, este comercial hace un tiempito estuvo medio viral en TikTok. Pero aunque no lo crean, investigando también me di cuenta que sí fue real, güey. No son de esos cuentos baratos, hermosa, que a veces le cuentan a una y una se le anda creyendo todo en TikTok. Es un comercial de Cloralex, güey. Si no me equivoco, y yo jamás me equivoco, lo sabes perfectamente, muñequita. Este comercial salió... Sí, 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 claramente, claramente jamás me equivoco. ¿Por qué dudé? Salió por el año de 1962, hermosa. Imagínate. Si te estoy diciendo que en el 2002 no teníamos la gran tecnología y la madre. Imagínate el chingaño de 1962. No, hombre, loco. Punto es que Cloralex es una marca de cloro, ¿no? Entonces, malamente, no solo Cloralex, güey. Eso está hasta en mis tiempos, yo me acuerdo. Mucha gente anunciaba sus productos. Pero para que el producto se te vendiera más, pues metían estrategias, bebé. Ponían así diferentes cosas que tu producto podía hacer, supongamos. Supongamos que yo tenía un comercial de mi labial. Antes usaba, güey, que le metían características de más al labial. Por ejemplo, que te pinte el hocico, te agranda la boca. No, hombre, con el labial no te vas a arrugar para nada. Así, pues, le metían un putero cosas que ni al caso, pues. Entonces, Cloralex, güey, al querer promocionar su producto estrella o su producto de limpieza, empezó a hacer un comercial, hermosa, donde te decían todo lo que tú podías hacer con el chingado cloro. Si yo te pregunto, en este momento, hermosa, ¿qué te imaginas tú que puedes hacer con un cloro? Quitar más los olores, no sé, quitarle una manchita a una ropa blanca. No sé, no sé, este video no es de limpieza, no me vayan a criticar. Yo sé que la ropa a veces se mancha con el cloro. Pero bueno, quitar más los olores. Pero, Cloralex dijo, vamos más allá. Y fue así que en el comercial, güey, pusieron que las botellas del cloro, una vez que ya te acabaras el producto, claramente, tú les pudieras echar agua, puta, o jugo. Y podías hacer vasos con tu pinche pomo de cloro. Y en aquel entonces, güey, no había tanta información. Uno veía algo en la tele, güey. Y para que tú te enteraras que algo estaba mal, eso que te estaban anunciando no estaba bien. No es como ahorita, güey, que una anuncia algo en TikTok y de volada se arma la polémica. Y te enteras porque te enteras de que algo estuvo mal. No, en ese entonces no. Y se transmitía un error por la televisión. Era mucho menos probable, güey, que la gente se enterara que eso estaba mal. Y fue así que durante mucho tiempo se estuvo transmitiendo este comercial de Cloralex en el cual decían que tú podías reciclar las botellas y no va mucha gente intoxicando, güey. Y autoenvenenando a media pinche familia. Porque ahí los verás, güey, que se les acababa el cloro. Ay, pues le echaban agua, güey. Y ahí le servían agua a la visita, le servían jugo a sus maridos. ¡No, no! Mal, bebé. Aunque no creas. Viendo diferentes comentarios de este comercial y así, miré que nunca se comprobó, güey, realmente qué tanta gente lo hizo o qué tanta gente tuvo accidentes. Por ahí dicen que sí hubo muchos accidentes, pues, de la gente que sí siguió los pasos del comercial y, pues, hacía sus vasitos con su envase de cloro o, pues, reutilizaba los pomos. Ahí te va el comercial, hermosa. Las cosas que se modernizan, a mí, me simpatizan. Ahora de plástico, desde luego, que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso? Pese a que en este top hay comerciales que, pues, obviamente están más fuertes y así, no les voy a negar que a los que más me emocionan son de los que yo recuerdo, güey, les voy a ir encontrando con texto o que, güey, me desbloquean diferentes momentos porque, pues, me hacen, me hacen recordar. Recordar es vivir. ¿Qué? Hagan de cuenta, mamonas, que este es el único que tengo y que no hay como tal una prueba, güey. No les podría decir ni siquiera yo lo vi, porque como tal este en específico no lo vi. Sin embargo, sí les puedo decir que en los tiempos de una, cuando una veía la televisión, este tipo de dinámicas existían. Era muy común que cuando una estaba viendo la televisión y la madre, de la nada te saliera un comercial para venderte un tono de llamada. La manera en la que tú podías comprar este tono de llamada, ni creas, bebé, que es como ahora con tu iPhone que te metes al pinche App Store y le picas comprar tono. ¡Ojalá! En ese entonces, y para no mentirte, voy a bajar un poco la mirada para darte el dato correcto. Usaba que saliera un comercial, güey, y decía, si tú deseas este tono de llamada, y había diferentes, güey. A veces te querían vender un tono de llamada de una canción que estuviera de moda, y un pedacito de la canción, pero hubo un tiempo que se puso muy de moda. Pues para todos hay gustos, ¿no? Te vendían tonos que tuvieran que ver con el terror. Yo me acuerdo de uno. Ese sí lo recuerdo muy bien. Que no, hijo de su madre, cómo daba miedo. Vendían uno que decía, si tú quieres comprar este tono de llamada, manda un SMS, que era un mensaje de texto, al número 550 con la palabra terror. Así era como tú comprabas un tono de llamada del momento. Punto es, güey. Que no va saliendo una vez. Un tono de llamada de la llorona, güey. ¡Ay, no! Para que tú pudieras escuchar el tono y todo, güey. En el comercial te ponían un pedacito del chingado tono, y pues a veces te digo, así como pudieras escuchar una canción, tengo que ver, a veces ahí andabas escuchando el chillanto de la perra llorona. Y andabas viendo tú la tele bien a gusto. De la nada te sale el comercial de que si tú quieres el tono de la llorona, manda un mensaje al 550 con la palabra temor y ahí te ponían un pedacito de la chingada llorona de la nada. ¡Ay, mi chingada! ¡Ay, no! Pero el que más la gente recuerda es uno donde se dice, te digo, o sea, a mí no me tocó. Yo no lo sé, bebé. La gente comenta que había uno como... Había una canción principal de la película de Freddy Krueger. Era de esas canciones, wey, que ves en una película de terror y te ponen tensa, tensa tu piel de mujer. Para que vean que no les miento, aquí tengo el screenshot. Lo único que yo pude encontrar es gente escribiendo de que yo recuerdo un comercial donde ponían la música de Freddy Krueger que dice, 1, 2, 3, Freddy viene por ti. Y tenías que mandar un mensaje de texto que dijera Freddy al 550. ¿Alguien se acuerda de esto o estoy loco? Y otro le contesta, mamona, ya quisieras. No, bro. Era enviar la palabra temor al 550 y yo me acuerdo porque me asustaba cómo cantaban la canción de manera tan perturbadora. Son de esas cosas que antes se transmitían en la televisión y a una la dejaban toda perturbada. La dejaban con un muy mal sabor de boca y te digo, son de esas cosas random, muy quinchadas. Imagino que te van a vender un tono de llamada de Freddy Krueger, wey. Dijeras tú, un tono de llamada con la canción del momento. Yo que... No, no, no. De Freddy Krueger. Pero debido, wey, a que en la actualidad en el internet estas son cosas que no se encuentran, el tono de Freddy Krueger se dice que fue una especie de rumor. Si les soy bien honesto, yo no dudaría ni tantito, wey, que es real y que sí vendían un tono de Freddy Krueger diciendo eso de que un, dos, tres, Freddy viene por ti. ¡Ah! ¡Anulo! ¡Anulo, anulo, anulo! Lo que sí encontré, wey, encontré la imagen, wey, con la palabra pesadilla y el número 81818 que, pues, te digo, lo que pude deducir, wey, así era como salían los comerciales de antes. Me imagino que mandabas un mensaje al 81818 con la palabra pesadilla y tú podías desbloquear tu tono de llamada con Freddy Krueger diciendo un, dos, tres, voy por ti. Este no les voy a mentir, wey, la primera, primera vez que yo lo vi fue gracias a mi padre. ¡Me educaste, padre! ¡Dross! Tú sabes perfectamente que yo vi contigo este comercial. No necesariamente, ahorita en este momento, lo saqué del video de Dross, pero quien me lo enseñó primero fue él. Y lo sabes perfectamente, padre. Tiene el nombre de Consomé Panchi. Según yo, este es un comercial de allá de Japón, wey, de hecho, sí se alcanza a ver en diferentes tipografías y la madre. Yo creo que en este va a ser de esas ocasiones que les voy a estar sobreponiendo el video mientras hablo y les explico por cuestiones de que tiene musiquita, bebé, y tú sabes. Sabes que una como mujer, bebé, tiene gustos caros, entonces ahí les va el contexto explicado. Se dice que este comercial, wey, fue transmitido ya que hicieras ni tan allá como en el 2007. Sí, te pudo haber tocado y lo sabes, muñequita. El propósito de este era promover unas sabritas de la marca es que esta marca no te la conozco, hermosa. Yo te conozco muchas marcas de sabritas, pero esa en específico no. Esta era la marca Calvi y la neta, no hay mucho contexto acerca de este comercial. Lo que una puede deducir y lo que yo leí es que esta era como la mascota que salió durante mucho tiempo en estos comerciales. Hádate cuenta como no sé, imagínate el tigre Toño saliendo en el comercial de su carita, ¿sabes? Imagínate al Chester Chetos saliendo en un comercial de Chetos. Ah, pues este perro salía en el comercial de las sabritas Calvi aunque no era como tal la mascota oficial, era la mascota oficial de los comerciales. En aquel entonces estuvieron transmitiendo diferentes comerciales con esta mascota. Esta era una pinche botarga, ay, que ahorita tú la estás viendo en pantalla hermosa, muy juguetona, hasta donde puedo ver y veo que la gente dice, wey, sí se ve una botarga amigable, pero el problema aquí era el aspecto, wey. Son esas cosas como que te incomodan, ¿saben? Por ejemplo, yo personalmente, aquí desbloqueando miedos con ustedes, preciosas, durante mucho tiempo y en la actualidad no sé cómo me siento con la botarga del Dr. Simi. Ay, a veces mi mamá me manda la chingada farmacia del Dr. Simi. No sabes, no sabes todo lo que la pienso cuando veo que la botarga del Dr. Simi esté en la entrada de la farmacia. Es un debate interno entre que, wey, no quiero que se me note el miedo, pero sé que tengo que entrar a la farmacia, pero no quiero que se me arrime el Dr. Simi. Ay, no, perdóname. Es como una especie entre cringe, incomodidad, discúlpame México. Te he decepcionado completamente y lo sé. Algo así es lo que yo también siento con esta botarga del perrito. Siento como cierta incomodidad, como, ah. De esas cosas, wey, que te hacen sentir algo muy raro a la vista y por lo que veo en esta ocasión con este perrito, no soy el único, ya que en la actualidad el comercial hasta lo dejó de transmitir. O sea, sigue habiendo comerciales sobre la marca de estas abritas, pero ya sin este perro debido a las múltiples quejas que generó este comercial y múltiples padres de familia molestos porque sus hijos comentaban que, la neta, ahorita hay un culo de ese perro. No, es todo el contexto de este comercial. Solo lo quería mencionar porque mi padre Dross educó, y lo sabes, entrando al penúltimo nivel, preciosa. Lo puse más que nada, hermosa, porque siento que tiene mucho contexto o relevancia en mi vida. Fue un video que me cambió. ¡Ay, qué! ¡No, no, no! Cuando recién se empezó a poner de moda la plataforma de YouTube se usaba que una hermosa. Tú ponías en YouTube, hermosa, videos de terror. ¡Ay! Era lo in, era lo más. Así como ahorita en la actualidad, poner Abraham Díaz en YouTube, sabes perfectamente que sí. En ese momento, así de moderno, era poner videos de terror y te salían diferentes videos random, wey. Había uno que yo pienso que es de los más populares y de hecho, es un video que durante mucho tiempo yo estuve poniendo aquí en mis videos de YouTube porque, te digo, para mí es un clásico del terror. Es un video donde se ve que va un carro en la carretera, tranquilo, bebe todo que ver y de la nada. Sin mucho sonido también por derechos de autor. Te voy a poner el video para que si no lo has visto entiendas un poquito de lo que estoy hablando. Ese video, hermosa, era otro nivel. Yo siempre lo asocié nomás con un video de terror. No voy descubriendo en este top, wey, que ese video le pertenecía a un comercial y un comercial que vendía café, wey. Hazme el chingado, por favor, tú viendo ese video, no mames. ¿Te hace sentido, wey, que le pertenezca a una marca de café? ¿Se te antoja un p*** café al ver ese video? ¡Claro que no! Ese video, que en realidad es un comercial, le pertenecía a una marca de café alemana llamada K-Fi. En el año del 2005 lanzaron un aproximado de nueve comerciales los cuales todos tenían la misma vibra por lo que veo, hermosa. Era un paisaje muy relajado primero, a lo mejor algo muy relajado al principio, de la nada salía la misma mona, esta mona que tú estarás viendo en pantalla para este momento. Y después de que salía pin*** mona y te pegaba un sustote, salía el logo de café, así como tú lo estás viendo ahorita mismo. Y a lo que ellos se referían o lo que querían dar a entender con sus comerciales era que uno al chingar el café, eso era lo que iba a sentir, wey. Te ibas a sentir relajada, te tomabas tu café, ¡tras, bebé! Era un golpe de adrenalina, así como el golpe de adrenalina que te causaba el susto o el impacto de ver ese comercial en tu televisora. El problema fue, preciosa, que no esperaban que su mensaje no se diera correctamente, que de lo contrario obtuvieran múltiples quejas. Gente encabronada con toda razón, wey, porque pues una bien tranquila viendo la tele y te valía madre si el café te causaba eso. Tú no te querías asustar, wey, estabas bien relajada en tu casa. ¡Ay, no, perra! Fue así que sin querer logré descubrir el contexto original de este video que les digo sin querer hasta yo lo ponía en múltiples videos porque en mis tiempos era un clásico del terror y juntas descubrimos que este era un comercial, wey. ¡Hazme el favor! Porque nos vamos a ir al último comercial, el último nivel, el que yo califiquemos como uno de los más perturbadores y a mi parecer pues uno de los más polémicos también. Este sí te lo voy a poder poner al final y quiero que si tú eres bilingüe lo escuches para que veas que yo no miento, bebé. Lo que yo te voy a relatar es lo que dice el comercial o lo que mi mente me dio a entender. ¡Hey! Porque sabes que inglés no sé, muñequita. Justo este era de muñecas, hermosa y aquí sí era sin querer. Quedó así como anillo al dedo. Fue el último que investigué y el que más me gustó. Así como lo oyes, hermosa. Así de muñecas como tú y como yo. Con el paso del tiempo he visto que hay muchísimos comerciales de muñecas medio polémicos medio perturbadores pero gente así experta en terror, bebé. Dice y califica a este comercial como el más el número uno el más perturbador o sea, que se trate de muñecas. Obviamente hay comerciales mucho más perturbadores pero que se trate de muñecas. Estos dicen que es el que así, bebé. Dando un poquito de contexto una de las principales quejas que antes se tenía con las muñecas, wey es que tenían el cabello demasiado, demasiado chafa. Tú veías el pelo de la muñeca brilloso, brilloso. Todavía obviamente los pelos de las muñecas son de una calidad medio mala pero antes, wey. Casi, casi que eran de puro plástico. Entonces las niñas, wey se quejaban porque a veces por quererle hacer peinados muy exóticos terminaban trozándole el pelo a sus muñecas. Esta compañía de nombre Ideal presentaba en un comercial presentaba en un comercial sus nuevas muñecas con tecnología mega avanzadas y mientras te iban saliendo diferentes características de las muñequitas estas lo innovadoras que eran lo in el lujo que era tener una de esas muñecas salía la voz como de un locutor explicando, ¿no? Explicando que tenían las muñecas de padre Ay, wey, te vas a quedar fría Te vas a quedar fría porque el locutor entre más y más habla va haciendo que tú digas ¿Qué? El comercial decía que estaban orgullosos de poder presentar a estas nuevas muñecas con tecnología y características de último nivel ya que eran muñecas muy realistas o lo más realistas que se podían hacer en aquel momento y que el cabello no era natural pero tenían algo muchísimo mejor porque decía que ellos habían contratado una bruja ¿Cómo se llama la chica? La bruja Era una bruja Ay, no puse el nombre Sí lo puse Ay, no, no puse Ah, sí, sí lo puse De nombre Ugi o algo así se pronuncia porque te digo el comercial tú lo vas a ver Esta bruja era capaz de transportar almas de un humano, wey a las muñecas ¿Qué te viene lo peor? Si tú querías como niña darle más realismo a tu muñeca tenías que picarles a un botón que tenían por atrás y este botón se llamaba el soul note como te puedes dar cuenta te digo no soy la mejor en inglés preciosa pero al español esto significa la perilla del alma Estamos de acuerdo que se escucha muy perturbador que te digan que una bruja le está metiendo el alma de una persona a una muñeca y que aparte la caja de voz que tienen o para que hable la muñeca se llame la perilla del alma suena mal suena mal no es para que más te guste bebé el comercial terminaba diciendo que tú no podías tratar a tus muñecas como una muñeca común y corriente no 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 con estas tenías que tener extra cuidado porque efectivamente las muñequitas estas contenían las almas de personas wey no 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 me hubiera encantado vivir en esa época a mí deja tú a lo que pude ver eso si no lo dice según yo no lo dice no lo entendí yo vi que durante el comercial ahorita lo vas a ver tú yo vi que durante el comercial se veía como que le cortaban el pelo a la muñeca y daban a entender que el pelo como que volvía a crecer eso es lo que yo visualmente te digo pude ver entonces se irá aunque esto como tal y si lo quiero aclarar porque luego se enojan en los comentarios conmigo no 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 quiero que te enojes muñequita esto como tal nunca se comprobó que fuera real o no de que se contrató una bruja que estas muñecas tuvieran el alma de personas y la madre nunca 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 se comprobó este que se decía en este comercial tampoco yo buscando pude ver como experiencias paranormales o cosas extrañas que tuvieran esta muñeca no 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 encontré nada lo que si fue una realidad fue que el comercial existió se transmitió y si decía todo lo que te acabo de comentar a excepción a excepción del pelo te digo eso fue más algo visual que yo vi que es de la nada salía la muñeca con el pelo corto y de van a entender que el chido pelo le crecía ay no 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 chilenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!